Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y Pablo Repeto manda recadito a la directiva para reforzar la ofensiva. Pablo Repeto, técnico de Santos Laguna, habló en conferencia de prensa previo al partido ante Cruz Azul del torneo clausura 2023. El estratega uruguayo no cerró la oportunidad de fichar a algún jugador más por el equipo santista, aunque también dio el voto de confianza a la plantilla con la que cuenta Santos actualmente. Estamos evaluando alguna oportunidad que pueda surgir, aunque igualmente hemos encarado el campeonato con el plantel y confiamos en que todos los futbolistas que tenemos puedan hacerlo bien. Pero como te dije, estamos evaluando alguna oportunidad que pueda surgir, dijo el entrenador. Además, dejó en claro que no busca una posición en específico, pues están a la expectativa de las oportunidades que puedan surgir en el mercado. No es que estemos buscando una posición puntual, ya que entendemos que hay una o dos posiciones que entendemos que podrían ser, pero tenemos que evaluar la oportunidad. Explicó, lo que sí dejó en claro es que el próximo refuerzo de Santos podría ser alguien con características ofensivas, aunque tampoco quiso dar muchos detalles del perfil de este futbolista. En primera instancia es alguien más ofensivo, pero no quiero entrar en detalles para no generar especulaciones con cosas que no son concretas. Dijo, finalmente comentó que quien llegue debería de ser alguien mejor que el futbolista que pudiera tener en esa posición, por lo que esto deja entrever que el fichaje sería un elemento que pueda llegar a ser titular en el equipo. Estamos viendo oportunidades y si vemos un futbolista que está dentro de lo que podamos manejar y va a sumar para el equipo, ahí será el paso. No necesariamente tiene que ser una posición, porque no vamos a atraer a un jugador que no esté por encima de lo que nosotros tenemos en el plantel. Cerró, Santos Laguna tiene hasta el 13 de septiembre para registrar algún jugador proveniente del fútbol extranjero. Por otro lado, Pedro Aquino estuvo a detalles de ser jugador de Cruz Azul. Pedro Aquino reconoció que estuvo muy cerca de llegar a la máquina en este mercado de verano, pero por algunos detalles no se pudo concretar su traspaso y finalmente decidió continuar su carrera en Santos Laguna. El peruano iba a ser un refuerzo de lujo para la máquina que en este periodo de transferencias ha tenido muchas complicaciones. Sí, fue cierto que me buscaron. Estuve hablando con mi representante. Estaba a punto de llegar, pero por detalles no llegué. Hoy estoy muy contento acá. Me abrieron las puertas. Estoy en un gran club, dijo en entrevista exclusiva con Récord. El mediocampista se sintió atraído por lo que le ofreció la gente del grupo Orlegui y dijo ser muy feliz en Torreón. Me plantearon cosas muy importantes para mi crecimiento profesional y para mi familia. Hicieron un buen planteamiento. Por eso tomé la decisión de venir para acá. Es un grupazo. Espero estar a la altura. En meses anteriores también se dijo que estaba tratando de irse a Europa. Que yo sepa, no se le presentó la oportunidad. No sé si mi representante tuvo algunas opciones. Siempre trabajamos de la mano. Él busca lo mejor para mí. Hoy sigo en México, que es como mi segunda casa. Añadió. Pedro Aquino piensa que el partido contra Cruz Azul será muy complicado, pues los celestes saldrán con todo para sumar sus primeros puntos del torneo. Pero confía en que Santos Laguna saldría victorioso del estadio Azteca. Sabemos que es un equipo difícil, que se hace fuerte en su estadio. Creo que debemos de preocuparnos por lo que vamos a hacer nosotros. Esto es fútbol. Cada partido es diferente. Creo que enfrentaremos a un club grande y con buenos profesionales. Creo que van a salir a jugar como todos sus partidos. Ojalá que sea un gran partido. Que gane el mejor. Finalizó. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.